2020 Ya te vas palideciendo Tus hombros cargados de llanto recogiendo Ya tu huella es imborrable De los corazones rotos que dejaste A los ancianos A los ancianos corriste sin despedirse A los jóvenes de miedo a temblar los pusiste A los niños como presos los hundiste Y los abrazos como pecado los prohibiste Te sobrellevan los humanos con sensibilidad Aunque los crueles perdieron la humanidad Los ricos, los ricos con temor Su dinero a perder Y los pobres, los pobres luchando Por un día ganar Las potencias sus soldados a guardar Con oxígeno a sus héroes ahora a armar En la lucha todos listos a ganar Contra un virus Que solo quiere coronar 2020 Retorna cada lágrima por sonrisas Cada tristeza Cada tristeza por valentía Cada respirar por alegrías 2021 Oh Dios Enséñame a contar mis días Si me dejara Si me dejaran solo un día más de vida Si no llegara otro lindo atardecer Agradeciera Agradeciera los minutos y mis días A mi hermosa y bella mujer Que me dio su corazón Su tiempo y su amor La que me dio los hijos más lindos del mundo La que mi Dios me regaló Gracias Dios por mi vida